¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos, además, al canal de Geoskamagic Aprende Magia en 7 minutos. Hoy traigo un juego maravilloso, un juego muy bonito, un juego precioso. Se trata del Mago contra el Taur. Es un juego que muchos de vosotros conoceréis. Es un clásico de la cartomagia y es de esos juegos que os encantan porque tiene una historia de fondo que se va desarrollando a lo largo de todo el juego. Se va contando la historia y se va haciendo lo que sucedía en esa historia y es un juego, ya os digo, que no os va a dejar indiferente, os va a dejar con la boca abierta. Es el cuarto juego de la lección número 8, en la cual vimos los empalmes de cartas y no quiero adelantar nada más. Os dejo con este Mago contra el Taur. Bueno, pues cuenta la historia que en un campo de Escocia se encontraron una vez un Mago y un Taur y empezaron a discutir agriamente acerca de quién controlaba mejor la baraja, quién era capaz de poder hacer determinadas o quién tenía mayores habilidades con las cartas. Por un lado el Taur decía que él era capaz de ganar muchísimo dinero mediante la manipulación de las cartas y engañando a la gente. Y por otro lado estaba el Mago que decía que él no necesitaba engañar ni manipular, que él con su magia lo que hacía era ilusionar a la gente. Él controlaba la baraja de otra forma. El caso que seguían discutiendo acerca de quién controlaba mejor las cartas o quién controlaba mejor la baraja. Hasta que el Taur, muy arrogante, le dijo, mira, no me creo nada de lo que dices, así que te apuesto un millón de monedas de oro a que no eres capaz de sacar cuatro cartas exactamente iguales después de ir cortando la baraja sucesivamente. El Mago le dijo, no tengo ningún problema, así que empezamos cuando quieras. Tomó la baraja y empezó a mezclar. Se nos va una carta, no pasa nada. Empezó a mezclar para que el Taur en ningún momento le dijera que, bueno, que le había salido por casualidad porque la baraja estaba colocada o estaba sin mezclar. Entonces, bueno, pues el Mago empezó mezclando y a continuación hizo su ritual. Empezó con sus cortes. Un corte, otro corte y otro corte. Y a continuación, tras los primeros cortes, se dispuso a sacar su primera carta. En este caso, un rey. Por ahora, el Taur tranquilo, no había por qué preocuparse, y el Mago prosiguió. Así que hizo lo siguiente. Un corte, otro corte y tercer corte. Se prosiguió o continuó sacando su siguiente carta. Le dio la vuelta y nuevamente un rey. El Taur empezó a notar una especie de sudor frío por su cuerpo, pero todavía dijo, mira, queda bastante, queda bastante juego o bastante, bastantes cartas por salir, así que vamos a confiar en nosotros mismos. El Mago le dijo, no estés tan seguro. Y volvió a comenzar con sus cortes y finalmente volvió a voltear su carta. Y volvió a verse nuevamente otro rey. El Taur empezó a mostrarse muy, muy inquieto. No sabía cómo comportarse porque veía que se le iba a escapar todo el dinero. Así que nuevamente el Mago empezó a hacer sus cortes hasta que finalmente sacó la última carta. Pero algo había pasado. La última carta no era un rey. Era un 4. El Taur empezó a reírse a carcajadas y, bueno, no daba crédito a lo que veía. El Mago había intentado hacer su apuesta. Había sacado tres reyes seguidos, pero en la cuarta, en la carta decisiva, el Mago había fallado. Sacó un 4. El Taur se dispuso a coger las monedas de oro, el millón de monedas de oro, pero el Mago en ese momento le agarró la mano y le dijo, espera un momento porque a veces no es todo lo que parece. No entendía el Taur a qué se refería y el Mago se lo explicó. Dice, tú en ningún momento me has dicho que tuviera que sacar cuatro reyes. Me has dicho que simplemente tenía que sacar cuatro cartas iguales. El Taur le dijo, ya, pero es que ha sacado tres reyes y la cuarta carta es un 4. Pero el Mago le dijo, te repito que a veces no es todo lo que ves lo que parece. Y a continuación le dijo, aquí nunca ha habido tres reyes porque siempre ha habido cuatro. El Taur se puso a chillar, le agarró el mazo de cartas, le dijo, es imposible, tú siempre has tenido las cartas en la mano, no, no puede ser, no me lo puedo creer. Y el Mago nuevamente le dijo, te repito que a veces lo que parece no es lo que ves o lo que ves no es lo que parece. Los reyes nunca han estado aquí. Los reyes siempre han estado debajo del tapete, otro en la otra esquina, otro en la siguiente esquina y el último, aquí no, en la otra esquina. Bueno, pues espero que os haya gustado este efecto. Como veis es un juego maravilloso y voy a explicar cómo se hace. Bueno, pues para llevar a cabo este Mago contra el Taur tenemos que colocar la baraja de esta forma, tenemos que tener separados los cuatros y los reyes y lo que tenemos que hacer es colocar un rey, colocar un cuatro y a continuación otro rey y los cuatros, ¿vale? De modo que voy a mostrarlo, tenemos un rey, un cuatro, otro rey y el resto de cuatros. Los otros dos reyes los tendremos guardados, en este caso yo lo tenía debajo del tapete, porque no se me veía, pero los tendremos en bolsillos distintos del, pues de la americana, del pantalón que llevemos, ¿vale? Vamos a dejarlos aquí, por ejemplo, para que se vean simulando que estos son dos bolsillos. A continuación, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, hacemos una mezcla falsa que no nos destroce la colocación, ¿vale? Y a continuación lo que hacemos es una separación de meñique sobre las dos cartas superiores, de modo que podamos controlarlas y llevarlas al fondo, ¿vale? Mediante una serie de cortes, en este caso lo hemos hecho con tres cortes, y nos las hemos llevado al fondo. A continuación haremos un doble lift sobre las cartas superiores, ¿vale? Sobre las dos cartas superiores, de modo que al girarlas mostraremos un rey, pero dejaremos sobre la mesa el cuatro, que al voltearlo queda encima, ¿vale? Habremos dejado un cuatro. A continuación haremos una separación de meñique sobre la carta superior, ¿vale? Y la llevaremos abajo mediante triple corte. Un corte, otro corte y el último corte, ¿vale? Nuevamente volveremos a hacer un doble lift sobre la carta superior, que mostraremos, y resultará ser nuevamente un rey. Pero dejaremos la carta, como veis, al hacer el doble lift, el cuatro queda debajo, y al volver a voltear queda encima, así que dejaremos nuevamente un cuatro, que es la carta que había encima. Ahora, en vez de jugar con las cartas de encima, jugamos con las cartas de abajo. Hacemos una separación sobre las dos últimas cartas, ¿vale? De modo que pasemos esas dos cartas a la parte superior. Hacéis la separación con el meñique. Hacéis un poquito de bisel y calculáis dos cartas. Hacemos un triple corte para subir esas cartas. Uno, dos, y el último corte, tres, y ya tenemos las cartas arriba. Hacemos nuevamente otro doble lift, para levantar dos cartas como si fuera una, volteamos y dejamos nuevamente el otro cuatro aquí. Y ahora, solo tenemos que subir el último cuatro, que nos queda en posición inferior. Hacemos una separación con el meñique, lo localizamos, y mediante triple corte, lo subimos. Dos, y el último, tres. Y ahora, aquí ya no hacemos un doble lift, pero hacemos el mismo movimiento, ¿vale? Hacemos como si fuéramos a levantar incluso, cogemos, damos la vuelta, vemos que es un cuatro, volteamos y le damos la vuelta. Contamos lo que queramos de historia, que el Taur está súper contento porque ha visto que había tres reyes y ahora un cuatro, pero el mago le da la vuelta y hay cuatro cuatros, ¿vale? Mientras se está dando la vuelta, esta parte de darle la vuelta a las tres cartas que quedan boca abajo, estarían así. Este movimiento de dar la vuelta a las cartas, se lo pedimos a un espectador, ¿vale? Entonces, mientras se está realizando esta maniobra, lo que hacemos es hacer una separación sobre las dos cartas superiores, que son los dos reyes que nos quedaban, ¿vale? Y cuando está dando la vuelta a estas cartas, hacemos un empalme de estas dos cartas, ¿vale? De forma que nos queden ocultas en la mano. Durante el vídeo, yo he tenido que hacerlo un poco, pues, como agarrando el mazo con la excusa de Pero si siempre has tenido el mazo entre las manos, y bueno, he dejado las cartas empalmadas, pero durante el efecto será, veréis que es muchísimo más fácil, porque la gente está pendiente de las cartas que estáis dando la vuelta, mientras en ese momento hacéis el empalme de cartas y dejáis el mazo en la mesa y podéis estar de forma natural con las cartas empalmadas. Ahora es cuando viene la segunda parte o el segundo efecto de este mago contra el Taur, que es si aquí había antes tres reyes y ahora hay cuatro, ¿dónde están los reyes? Entonces, con las cartas empalmadas nos llevaremos la mano al bolsillo. Meteremos la mano en ese bolsillo, en uno que esté vacío, porque tenemos, recordad, tenemos dos bolsillos que ya tenían una carta cada uno. Iremos a otro bolsillo, meteremos la mano y de las dos cartas sacaremos una, ¿vale? Y mostraremos la primera carta. A continuación, iremos a otro de los bolsillos que tenían carta y sacaremos otra carta. A continuación, volveremos otra vez a este bolsillo, diciendo, la siguiente carta está aquí. Meteremos la mano, empalmaremos la carta, diremos, no, en este no está, perdón. Llevaremos la mano a otro bolsillo y simularemos que la sacamos. Y por último, relajadamente, iremos al último bolsillo, meteremos la mano y sacaremos el último rey, ¿vale? Bueno, comentaros que para que sea visualmente más, para que pase más desapercibido el efecto, a la hora de colocarlo, no lo he comentado antes, los reyes, intentad que los que tengáis en los bolsillos sean de distintos colores, ¿vale? Que sea uno rojo y uno negro y que la colocación en la baraja, pues queden uno rojo y el negro, ¿vale? Que no sean los que están en la baraja del mismo color ni los que están en el bolsillo de los mismos colores, ¿vale? Tienen que ser alternos, rojos y negros, para que no se vean todo el rato las mismas cartas, ¿vale? No se vean todo el rato rey de trébol y rey de picas, sino que se alterne, por ejemplo, rey de trébol y rey de diamantes, se van viendo colores distintos, lo cual engaña bastante al espectador. Bueno, pues este ha sido el mago contra el taur, espero que os haya gustado el efecto, a mí me encanta, ya os lo he dicho, así que un pulgar arriba muy grande, un me gusta tremendo, y si queréis estar informados de los próximos vídeos que vaya subiendo, suscribiros al canal y activar la campanita de YouTube, que eso me ayuda a hacer más y mejores vídeos. Venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!